Nurka confiesa nunca haber amado a Juan Osorio. A unos meses de dar a conocer su distanciamiento con el papá de su hijo Emilio Osorio, la vedette confesó que jamás llegó a amar a Juan Osorio realmente. Nurka contó en un reciente encuentro con la prensa que a pesar de haber sentido cariño por el productor, jamás estuvo enamorada de él. Mamá Neo aseguró que lo adoró y lo quiso mucho, porque fue su familia y mientras él ayudó a colocarse en el medio del espectáculo, ella lo ayudó a salir del consumo de sustancias ilícitas. Es por eso que también aseguró que al final ambos tuvieron beneficios económicos derivados de su relación, razón por la que Nurka considera que están a mano. Y aunque actualmente ella y Juan Osorio no se hablan, lo sigue queriendo como su familia aun cuando él no quiera. Nurka y Juan Osorio fueron pareja entre 1998 y 2003, tiempo en el que la cubana se volvió popular en el medio artístico mexicano y su relación fue una de las más populares. Producto de su romance nació Emilio Osorio, quien actualmente también es parte del medio del espectáculo y es reconocido como miembro del Team Infierno y por su participación en la pasada Casa de los Famosos. ¿Qué opinas de las declaraciones de Nurka Marcos? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos.